La competencia más exigente de cocina al aire libre. ¿Soportarán la presión? Estoy listo. Soportando la intensidad y el calor. Luchando por la oportunidad de ganar hasta 50 mil dólares. Bueno, ¿ya han tomado una decisión? Y ser coronado como campeón absoluto del asado. ¿Qué plato está en la tabla de picar? Maratón de chat. Parrilleros. Este sábado, solo aquí en Food Network. ¡Gracias!